Música Vivir en el mundo, sin Cristo el Señor Pues no hay esperanza de ver su mansión Mi vida es de Cristo De Cristo el Señor Él me hace sentir Él me hace gozar Él sí me hace feliz Bendíceme Bendito Cristo Bendíceme Mi alma te doy Mi alma te doy Mi vida es de Cristo De Cristo el Señor Él me hace sentir Él me hace gozar Él sí me hace feliz Él sí me hace gozar 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 Señor, Él me hace sentir, Él me hace gozar, Él sí me hace feliz.